¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG Donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir Y con resultados realmente sorprendentes El día de hoy vamos a realizar paso a paso el hacha de Kong Ya que está próximo el estreno de esta película Así que vamos a realizar este accesorio para que lo puedas crear desde la comodidad de tu casa De una manera muy sencilla Pero antes de comenzar quiero mandar saludos a nuestros suscriptores Que nos han hecho llegar imágenes de sus propias creaciones por medio de nuestro perfil de Instagram O de Facebook CreaConmigoJCG El primero de ellos es nuestro amigo Alex Hernández Quien ha creado su armadura de Samurai También para nuestro amigo El Eris Herrero Quien ha creado un casco con máscara Además de algunas espadas Para nuestro amigo Ángel Soto Quien ha realizado toda la armadura del Mandaloriano Y de hecho ya se ha caracterizado de él Como lo pueden estar observando Muy pronto le vamos a dar continuidad a esa armadura Hasta ahorita llevamos el tutorial de como realizar el casco Como realizar las sombreras Como crear su collar Hemos creado a Baby Yoda Y la nave también de este personaje Y precisamente le mandamos saludos a Gabriel Quien realizó junto con nosotros en las clases en vivo La nave de Baby Yoda Creó su Baby Yoda Y es fantástico Y por último a nuestro amigo Javi Rocha Quien ha creado sus escudos de Capitán América Bien amigos Para comenzar con nuestro tutorial necesitamos los siguientes materiales Necesitamos cartón, engrudo, papel, unas tijeras, un plumón, cinta adhesiva, pegamento de contacto Y ocuparemos una tabla o un palo redondo Lo que ustedes tengan en casa Por ejemplo yo voy a ocupar esta Que mide un metro con diez centímetros de largo Y cuatro centímetros de ancho Entonces amigos También les quiero decir Que por ejemplo este accesorio Lo vamos a realizar con una caja de pizza Para que ustedes puedan observar Que no depende del material que estés utilizando Por ejemplo yo muchas veces Ocupo el cartón comprimido Que es completamente liso Sin embargo el día de hoy lo voy a realizar de esta manera Porque también me hacen las preguntas De donde conseguimos el cartón comprimido Y simplemente pues no es necesario Únicamente hay que utilizar lo que tengamos a la mano Y el resultado es de acuerdo al empeño Que tú le dediques al esforzarte Al crear tu propio accesorio Comenzamos Bien amigos como primer paso Vamos a marcar nuestra plantilla de lacha de Kong En el cartón Esta plantilla se las voy a dejar En la descripción del video Para que ustedes la puedan realizar con mayor facilidad Como pueden ver Yo la he dibujado Primero hice un pequeño boceto Así rayando con un lapicero Lo marqué posteriormente Con mi marcador permanente Y de esa manera ya recorté Y este es el resultado que me ha gustado Entonces Además estoy tomando de guía La imagen que podemos ver De esta hacha En el trailer de esta película Kong Entonces vamos a marcar Esta plantilla Pero primero vamos a adherirla Para que no se nos mueva Y de esta manera nos salga perfectamente Continuamos Los Domes no silencios Hostos no silencios aza brasileña Partico Queremos hacer La imagen que nos muere Justo ız WESTO Maripane Estos no silencios Queremos hacer Dos Que Gracias por ver el video. 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 Vamos a mover el engrudo que lo tenía en el refrigerador. Y para darle volumen, pues no necesitamos poner al principio tanto. Vean nada más, es cuestión de humedecer bien el papel. Y vamos a ir colocando de esta manera en todo, bueno para que también se adhiera un poquito más rápido. Le vamos a poner engrudo a nuestro palo de madera. Y así es como le vamos a ir dando volumen. No es necesario que lo presionen tanto, así que váyanlo dejando así para que vaya agarrando volumen. Una vez que terminemos de poner en toda la hacha, lo vamos a dejar secar nuevamente durante uno o dos días. Igual el tiempo que sea necesario para seguir manipulándolo porque necesitamos realizar también la otra parte. Continuamos. Gracias por ver el video. 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 Bien amigos, después de haberle dado el volumen deseado y crear la figura o la forma de hueso en la parte baja. Como pueden observar no está completamente liso y todo esto lo hemos logrado únicamente con papel y engrudo al igual que la hoja de esta hacha de Kong. Lo dejamos secar perfectamente. Lo dejamos secar perfectamente y vamos a realizar nuestro último paso que será pintarla. Para eso vamos a ocupar pintura acrílica color blanca o beige del color que tengan a la mano. Ocuparemos barniz para madera y también necesitamos un aerosol color azul fuerte, azul claro y color blanco. Continuamos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta manera terminamos el hacha de Kong. Como pudieron observar, pues utilizamos materiales muy simples que tenemos en casa. Le dimos la forma que nosotros deseamos, como es el hueso que sirve como palo de este accesorio. Realizamos la hoja, igual le dimos volumen con puro papel y las imperfecciones que se quedaron en cada uno de los costados. Hizo que tuviera una mejor apariencia al realizar nuestro último paso que fue pintarlo. Por último, también ocupé vinil color café para simular el cuero que está amarrada a esta hoja del hacha de Kong. No sé si yo nada más lo percibo de esta manera, pero yo veo que esta hoja es como una de las escamas dorsales que tiene Godzilla en la columna vertebral. A lo mejor estoy mal, pero pues así le veo la forma. Bien amigos, espero que les haya gustado y no se olviden que si lo pueden imaginar, lo pueden crear. Hasta la próxima.